En mayo el sindicato aceitero acordó una buena paritaria y quedaron en volver a reunirse por este tema en septiembre. Vamos a conversar por este tema con Pablo Reguera, secretario general del SOEA. Sí, mirá, en realidad quedó el compromiso con las empresas de sentarnos en septiembre y hacer una evaluación del crecimiento justamente de la inflación. Pero en este caso nosotros entendemos que estamos todavía por debajo del paraguas del 25%, estamos muy allí. Sí, pero bueno, entendiendo también alguna situación que se viene dando en la región con algunas empresas como la de Costco, que tiene dos empresas en el departamento de San Lorenzo, una en Puerto San Martín, una en Timbúes, que le viene dando, como nosotros decimos, un bono a la gente sobre el tema de pandemia, ¿no? A todos los personales le está dando un bono. Esto, si bien lo tomamos nosotros, que lo viene haciendo desde el mes de abril, hoy vemos nosotros que las otras empresas no se ayornaron a hacer exactamente lo que viene haciendo en este momento Costco, que lo está haciendo voluntariamente. Por eso aprovechamos la apertura de Palitaria ahora en septiembre para pedirle que las otras empresas se arrimen y se ayornen, voy a repetir la palabra, y puedan cumplir con los trabajadores de la misma manera que lo viene haciendo Costco, que viene haciendo un reconocimiento por la pandemia, ¿no? Así que, por lo tanto, seguramente ese va a ser el planteo que vamos a tener de Palitaria con las empresas. Ya estamos pidiendo la apertura y nos estaremos sentando lo más posible con las empresas para hacer el planteo de qué es lo que realmente se quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!